Esa simpatía que usted tiene y que va a ofrecer a nuestra grauña. Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Y al que arma fardos de paja, todos le dicen. Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Porque si se rompe el vidrio, se va a cortar. Tenga cuidado, paisano, a la bandera yo contigo. Kereqo que ha retirado la bandera cola, los bezagos, los debajo de esta山ación de Derecho. Lo llaman el ovejero.